Seguimos mirando las mejores partidas del Amshel Rapid 2023 y acá te traigo una partida del match de semifinales entre el Gran Maestro Uzbek con Odir Begab Duzatorov y el Gran Maestro Armenio, hoy jugador por Estados Unidos, Leon Aronian. Esta es una partida de ataque fenomenal al estilo de Mikhail Tal y me ha salido verso sin mayor esfuerzo. Quédate hasta el final del video para ver el resultado final de los matches de semifinales. Prepárate para ver una partida extraordinaria. Pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego en Odir Begab Duzatorov con E4. Responde Leon Aronian E5. Caballo F3. Caballo C6. Caballo C3. Caballo F6. Tenemos la apertura de los 4 caballos. Algo raro de ver en el ajedrez de superélite. Alfil C4. Caballo por E4. Enroque. Odir Begab está jugando en plan gambito y decide no recuperar el peón y todo a cambio de la iniciativa. Ahora bien, el modo correcto de jugar esta variante es mediante caballo por E4. D5. Las negras recuperan rápidamente la pieza a través de este pincho. Alfil D3. D por E4. Alfil por E4. Las blancas recuperan el peón. Sin embargo, he dicho, no dirbeck jugando en plan gambito. Sigue esto con caballo por C3. D por C3. Ahora la idea de las blancas puede ser jugar caballo G5 atacando sobre el peón F7 junto al alfil. Así que H6 responde Aronian para impedir esa idea. Sigue la partida con dama D5 amenazando dama por F7 jaque mate. Dama F6 impidiéndolo. Torre E1. D6. Alfil B5 clavando al caballo y amenazando a ganar peón. Y quizás más que un peón, ¿verdad? Podría ser incluso hasta la torre en A8. Por lo tanto, las negras juegan alfil D7. Desclavando al caballo. Caballo D4. Las blancas insisten en ganar algo allí en C6. Por otra parte, entenderás que el peón D5 no puede capturar al caballo porque éste está clavado, ¿verdad? Bueno, sigue esto con caballo D8. F4. Las blancas buscan por todos los medios abrir el centro y reventar al rey enemigo. C6. Pincho alfil y dama. ¿Cómo puede zafar de esto el conductor de blancas? ¿Se te ocurre cómo? Bueno, las blancas juegan F por E5 atacando a la dama. Dama E7 mirando vía rayos X a la torre D1 y manteniendo la amenaza sobre el alfil y la dama de las blancas. Bueno, acá es donde la Dubsatorov lanza un bombazo. E6. Brillante. Un asombroso sacrificio de dama. Caballo por E6. Si F por E6, las blancas evitarían perder pieza luego de dama H5 jaque, dama F7 y alfil E2, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaba si se por D5? Bueno, esto sería un suicidio por la inmisericordia réplica. E por D7 jaque mate. Así es que, caballo por E6 juega a las negras, sigue esto con alfil por C6, B por C6, caballo por C6. Ahora puedes ver que el termómetro indica que la posición es de ventaja negra, pero al ojo humano esto es muy difícil de percibir. Bueno, es el turno de las negras y solo una jugada le sirve para no darle vida a las blancas. ¿Hara esa jugada Aronian? Bueno, este juega dama H4. No, no la juega. Este es un movimiento natural, pero después del siguiente movimiento de las blancas, éstas tendrán una compensación total y una posición mucho más fácil de jugar. La jugada única que tenían las negras era dama F6 y tras torre F1, dama H4. Y luego de dama F3 amenazando dama por F7 mate, entonces F6 y las negras se podrían defender. Pero tenemos que en la partida en lugar de dama F6 única jugada, las negras juegan dama H4. Sigue esto con torre E4, dama F6, alfil E3, alfil E7. Otro movimiento natural, pero absolutamente perdedor. Acá solo servía la jugada torre C8 atacando al caballo invasor. Seguiría caballo por A7, torre B8, tocando en B2. Las negras además se podrían defender bien jugando dama D8 y la posición sería una de igualdad. Pero alfil E7, jugada catastrófica de Aronian. Sigue esto con torre F1, dama G6, caballo por E7, rey por E7, torre D1, rey F8. La máquina castiga duramente esta jugada. A ver, cualquier otra jugada mantenía ganadas a las blancas, pero la máquina sugiere torre AD8, seguido de esto de dama A por D6 jaque, rey E8, alfil C5, etc. Y sugiere esto no porque las negras podrían salvarse, sino solo porque las negras podrían durar más. No perder tan rápido como si lo harán en la partida. Y es que lógicamente luego de este rey F8, hay una pieza suelta en la posición negra, ¿verdad? Y evidentemente a D2 a Toro lo ve y juegan dama por A8 jaque. Y luego de esto, Leon Aronian abandona la partida. Y es que luego de alfil E8, simplemente torre por D6. Y no solo habría calidad de ventaja para las blancas, sino también piezas más activas y mejor coordinadas en el bando de las blancas. Así es que acá, Leon decide dejar de sufrir. Tremenda victoria de Abduzatorov, quien no solo ganó este juego, sino también el match. Y bueno, acá lo tenemos. Resultado, Abduzatorov ganando 2,5 a medio a Aronian, paliza. Y entre Carlsen y Caruana estuvo un poco más parejo el tema, con un triunfo para Carlsen y luego tres tablas. Así es que avanzamos acá. Y tenemos que la final será entre el prodigio de Uzbekistan, Abduzatorov, y el número uno del ranking mundial, Magnus Carlsen. Espero hayas disfrutado de esta partida. Hola, tanto como yo. Y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.